Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Sábado 5 de octubre 2024. Primera lectura. Job 42, versículo 1 en adelante. Job le dijo al Señor, Pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más que al principio. Llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos. Y Job vivió hasta los ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118 Enseñame, Señor, tus mandamientos. Enseñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Yo bien sé que son justos tus decretos, y que tienes razón cuando me afliges. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Yo soy tu siervo. Instruyeme y conoceré tus preceptos. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Evangelio. Lucas 10, versículo 17 al 24. Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, hermanos. Gusto en saludarlos un sábado más. Hoy le damos gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre está con nosotros, que nos ama con un amor incalculable, que nos ama con un amor que no tiene límites. Gracias a nuestra Madre Santísima, ella sea siempre honrada, venerada y amada por nosotros. Queridos hermanos, hoy vemos que vemos la conclusión del libro de Job. Hoy vemos que Job acepta la gloria de Dios. Acepta, le da el reconocimiento a Dios. Y dice, reconozco que lo puedes todo y que ninguna cosa es imposible para ti. Entonces es como si Job llega a la conclusión de que Dios todo lo puede, de que Dios lo ha creado todo, de que Dios tiene todo en sus manos. Y reconoce también su error, Job, y dice, Era yo el que con palabras insensatas empañaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender y de maravillas que superan mi inteligencia. Algo que me llama la atención, hermanos, de la primera lectura es lo que dice a continuación. Dice Job, Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos. Voy a leerlo nuevamente. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto ya mis ojos. Para mí esto es importante porque muchos de nosotros así estábamos. Dice que lo conocía de oídas. ¿Cuántos de nosotros crecimos en nuestra iglesia católica y solamente conocíamos a Dios de oídas? Nos decían que existía Dios y tal vez íbamos a la misa, pero no teníamos una relación cercana a Dios. Íbamos a la misa, rezábamos tal vez de vez en cuando, pero no teníamos un conocimiento más profundo del Señor. no teníamos un conocimiento más a fondo. Tal vez no le hablábamos a Jesús durante el día o durante la semana. Tal vez solamente íbamos a misa, nos íbamos, tal vez rezábamos alguna Dios te salve, tal vez un rosario de vez en cuando, pero ya de ahí no pasaba. al menos así era, así fue como yo crecí, como católico. Me acuerdo que íbamos a la misa, de vez en cuando rezábamos el rosario con mi madre, hacía tal vez un padre nuestro, un ave maría en la mañana y tal vez en la noche, pero ya de ahí mi mamá también nos enseñaba desde niños mi mamá ella tenía un pequeño grupito de cinco o seis señoras que se reunían semanalmente para para leer la Biblia, para aprender de la palabra de Dios y yo le doy crédito a mi madre, a Dios a través de mi madre que ella siempre nos sembró esa semilla de la palabra de Dios, nos sembró esa semilla de seguir al Señor y ahora todo eso ha dado fruto, todo eso mi madre ha visto los frutos de su oración, los frutos de su perseverancia, los frutos de seguir al Señor, de pedirle al Señor de corazón y cuántos de nosotros hermanos como dice hoy la palabra conocíamos a Dios solo de oídas, de lejos, que Dios estaba por allá, que Dios existía, pero que no lo conocíamos palpablemente, que no teníamos una relación cercana a Él, sin embargo, hoy Job dice, pero ahora te han visto ya mis ojos, nosotros no necesariamente hemos visto a Cristo con nuestros propios ojos, porque muchas veces la Biblia no habla literalmente, tal vez Job si lo vio literalmente, tal vez Él sí, Él sí, porque todas estas revelaciones, estas conversiones, conversaciones que ha tenido Job con Dios, pues yo pienso que Dios le hablaba, le habló a Job directamente, le habló a su corazón, a su mente, como si fuera un profeta, y nosotros tal vez no hemos visto a Dios con nuestros propios ojos físicamente, pero si lo conocemos, lo hemos visto en el Espíritu, lo hemos visto en nuestro corazón, lo hemos visto porque ahora ya lo conocemos de una manera más profunda, porque ahora sí conocemos a Dios de una manera más cercana, de una manera que nos sentimos cerca de Él y sabemos que Él está cerca de nosotros, eso es ver a Dios con nuestros propios ojos, porque ahora aunque nosotros no lo veamos con los ojos físicos, sabemos que que Dios es amor, sabemos que Dios está vivo, sabemos que Dios camina con nosotros, que Dios está en todas partes, que Él nos sigue, que Él nos busca, que Él tiene una misión para nosotros, eso es ver a Dios con nuestros propios ojos, entonces ahora nosotros tenemos esta convicción, esta seguridad de que Dios es bueno, de que Dios existe, de que Dios es verdadero y que nosotros tenemos una relación con Él, que podemos platicarle, Señor, te entrego este problema, Jesús, te entrego esta enfermedad, Jesús, te pido por fulano de tal, Jesús, te pido por mis hijos, mi familia, mi esposa, mi esposo, Señor, escucha mi oración y así constantemente durante el día estamos hablando con Él, pidiéndole a Él. relaciónate con Jesús como alguien de confianza, como alguien cercano a ti, alguien que conoces de mucho tiempo, no mires a Jesús como alguien lejano, como alguien que, alguien a quien le tienes miedo, no, Jesús nos ha llamado amigos, Jesús nos ha llamado compañeros, y que Él nos ama tanto, que dio su vida por nosotros, imagínate. Y si nos pasamos, hermanos, a la aclamación antes del Evangelio, dice Jesús, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Jesús le da gracias al Padre, porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. ¿Y qué tiene que ver esto con Job? Porque Job era una persona sencilla de corazón, aunque era rico, aunque era terrateniente, aunque tenía muchas posesiones, y Dios le volvió a regalar muchas cosas, pero era sencillo. ¿Y qué dice? Que Dios le reveló el reino a Job, porque era una persona sencilla de corazón, le reveló sus misterios, le reveló el reino. Y si tú eres una persona sencilla, Dios te revela su reino. Si somos soberbios, si somos orgullosos, pidámosle al Señor y dígamosle Señor, quita de mí este corazón orgulloso, quita de mí Señor la soberbia, quita de mí Señor todo lo que no te gusta de mí, ayúdame Señor a ser humilde como tú, ayúdame Señor a ser sencillo como tú, para que me reveles las cosas del reino, los misterios del reino de los cielos. Hoy el Señor te quiere revelar los misterios de su reino a ti. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Bendita seas Madre bella y Madre hermosa, tú nos cuidas como tus hijos, porque Cristo nos entregó a ti en la cruz y nos dijo ahí está tu madre, ahí está su madre, cuídenla, obedézcanla, hagan lo que ella les diga. Así, Señor, como María te dijo en las bodas de Canaán, María nos dijo hagan lo que les diga, así tú también hoy nos dices hagan lo que ella les diga. tú me cuidas, tú me abrazas, tú me guías, tú me muestras el camino y la luz del día, tú me dices hijo mío aquí estoy, aquí estoy tu madre, aquí estoy, tú me cubres con tu manto y me proteges, me has ayudado a rezar tantas veces, tú me dices hijo mío no tengas miedo, no tengas miedo, tu madre, aquí estoy. Dulce madre, madre María, cúbreme con tu manto cada día, dulce madre, madre María, cúbreme con tu manto cada día, bendita seas, madre de la iglesia y madre nuestra, tú que no nos dejas solos, dichosos somos los que te tomamos como madre, somos como una familia perfecta que tenemos a Dios padre, a ti como madre y nosotros somos los hijos, queremos seguir siendo esa familia perfecta madre santa y no fallarte y portarnos bien, ser obedientes a ti y a Dios, ayúdanos madre santa a ser como tú, santos como tú. Tú me cubres con tu manto y me proteges, me has ayudado a rezar tantas veces, tú me dices, tú me dices, hijo mío, no tengas miedo, no tengas miedo, tu madre, aquí estoy, dulce madre, madre María, dulce madre, madre María, lléname de tus gracias y tu alegría, dulce madre, aquí estoy, aquí estoy, tu hijo, no me desampares, dulce madre, aquí estoy, tu hijo, dame tu mano, te necesito, madre santa, seguiré tu ejemplo, de santidad, y de humildad, de servicio, tú eres tan pequeña, y a la vez tan grande, dulce madre, madre María, cúbreme con tu manto cada día, dulce madre, madre María, lléname de tus gracias y tu alegría, que Jesús sea glorificado por siempre, amén.